Federico Dorín Casar es chilango de nacimiento, miembro del PAN desde 1995, partido con el que ha tenido la oportunidad de ser diputado local, senador y diputado federal, cargo que desempeña actualmente. En los 24 años que ha sido legislador, sus luchas han sido en contra de la corrupción, en favor de un país más seguro, más justo y en busca de más y mejores servicios públicos para los habitantes de la Ciudad de México.